El capitán Emilio Bonifacio, una victoria, un campeonato más. Emilio, ¿qué tan especial tiene este? Tú has estado en varios del Licei, pero ¿qué sabor tiene este? Nada, súper agradecido con Dios. Yo creo que este campeonato tiene un sabor inigualable por la entrega. Aquí no hubo ego. Yo creo que cada quien hizo de su parte. Todo el mundo se merecía jugar y como quiera se mantuvieron bastante humildes y gracias a Dios yo creo que se fue la punta de lanza del equipo para hacerle un punta a punta. Un año en el que el equipo tuvo muchos jugadores, si se quiere sin experiencia en la Liga. Ronnie Mauricio con un segundo año, Eli de la Cruz conociendo la Liga. Se comportaron a la altura. ¿Qué tanto tuvo que ver el capitán para mantener el equilibrio emocional de esos muchachos? Yo creo que hay que darle mucho crédito a la gerencia y al estar de nosotros que le dio confianza. Es un mismo juego, ellos saben jugar y las cosas empezan a salir bien. Y nada, yo aporté simplemente cuando tenía aquí en cositas con la experiencia que tuve en la Liga. Que tengo en la Liga, perdón. Por más humilde que tú quieras ser, hay algo que hay que reconocer. Líder en triples en la serie regular. Líder en triples en el round robin. MVP del round robin. Evidentemente tú hiciste algo distinto este verano, porque todo el mundo sabe que no fuiste a ninguna Liga. Pero esas piernas están como de 25 años. Nada, yo creo que la preparación. Y estuve trabajando, estuve trabajando con el Heating Coach. Y para estar más en la pierna de atrás, en una parte de la regular, en una parte de la regular, tuve dando muchos fly. Fui bastante criticado, pero me mantuve con el enfoque. Y gracias a Dios, las cosas en el round robin, a la hora que se necesitaban, empezaron a salir bien. Mucha gente, anticipando el retiro de Emilio Bonifacio, ¿qué tienes que decirle con esta temporada que acabas de tener? Y este campeonato, a mucha gente que creyó que esta era tu última campaña. Yo creo que la pregunta es que, ¿qué tienen que decir ellos de mi retiro? A celebrar, Capitán. Felicidades. Gracias. Gracias.